Buenas noches, soy Mijara Río Leca, estos contactos son las 11 y 4, hoy es miércoles 10 de octubre y ha sido otro día en donde los hechos políticos le han dado pues un pulso bastante vigoroso al país, han pasado una serie de cosas que nadie esperaba, dentro de las cuales el señor Chavarri no ha sido acusado por la subcomisión de acusaciones constitucionales, ha quedado la votación 8 a 3 en favor del fiscal de la nación. La misma suerte corrió el señor congresista Héctor Becerril, pero lo más importante y de lo que vamos a comenzar conversando esta noche con ustedes es que hoy por la mañana fue detenida Keiko Fujimori, su condición es de detención preliminar, que no es prisión preventiva, por espacio de 10 días bajo el marco de una investigación que sigue el fiscal José Domingo Pérez por endilgarle la responsabilidad a la señora Fujimori de presidir una organización criminal. Hoy nos acompaña la congresista Luz Salgado, quien ha tenido la generosidad y además el esfuerzo inmenso porque ha estado en el congreso desde muy temprano por la mañana para acompañarnos y para poder darnos sus precisiones con respecto, primero a lo que adelantó la congresista la semana pasada por teléfono aquí en contacto, que fue la anulación del indulto a Alberto Fujimori, pero primero vamos a hablar sobre la detención de Keiko Fujimori. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Mijael. Vengo de la vigilia donde cientos de ciudadanos están allí expresando su solidaridad con Keiko Fujimori y con su familia, porque esta detención para nosotros muy arbitraria no tiene ninguna justificación. Keiko Fujimori viene siendo investigada más de 18 años y jamás se ha negado a colaborar con la justicia. Ha acudido a cuantas citaciones se le han hecho, ha pasado por varias investigaciones y no se le ha encontrado nada. En este caso llevan más de 28 meses, creo, la investigación de los aportes de Fuerza Popular, que por cierto es el único partido que rindió informes completos de los aportes que había gastado en campaña. Y no había ningún peligro de fuga, Mijael, porque yo he leído muy rápidamente estas resoluciones y hablan de que hay un peligro de fuga, que no tiene arraigo. Claro, ¿cómo pueden decir eso de una mujer que tiene a dos hijos, dos niñas en el colegio, que han tenido que sacarlas hoy día muy rápidamente por las noticias para que las niñas no se alarmen, al esposo vive en una casa, trabaja, porque dice otro argumento que dice es que no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Ella trabaja casualmente, políticamente, en la organización y el mantenimiento de un partido que está a nivel nacional. Le propongo, congresista, ir por partes, porque efectivamente el pedido que hace el fiscal José Domingo Pérez tiene varios extremos. Uno de ellos es el patrimonio que se coloca en la campaña y en el que efectivamente Fuerza Popular rinde cuentas, pero la tesis con la que la Fiscalía opera es que el dinero que se habría conseguido a través de la celebración de estos cócteles no calza. Esa es la tesis de la Fiscalía. La Fiscalía dice que no hay manera de cuadrar la cantidad de dinero que se consiguió celebrando estos cócteles con la cantidad de dinero que ingresó a las arcas de Fuerza Popular. Entonces, sobre ese primer argumento, ¿qué responde usted? No soy la que manejo las cuentas, pero de lo que sí, nosotros tenemos conocimiento es que cada una de estas actividades, nosotros cuando íbamos a los cócteles teníamos que depositar en el banco la tarjeta que se compraba. Y han ido muchos invitados y sí han habido cócteles masivamente concurridos, donde inclusive la prensa nos ha filmado y sabía quién iba y quién no iba. Ahora veo que porque no le han dado los nombres de cada una de las personas que han ido. Primera vez que a un partido político le piden los nombres de todos los aportantes que compran una rifa o de que van a una cena, a un almuerzo o a un cóctel. Ningún partido político ha hecho esa clase de informe. Más bien nosotros hemos informado de lo que se ha recolectado, cuántas tarjetas se han vendido. Eso se ha entregado según nos han informado a nosotros. Frente a la OPE y al jurado. Frente a la OPE y la OPE dio un certificado de que sí se había cumplido uno de los pocos partidos que ha cumplido, Mijael. Ahí están los 6 millones del partido de peruanos de PPK, que no se saben y dicen, ay no sabemos quién ha donado 6 millones. 6 millones y no pasa nada. Yo lo que creo es que aquí hay una mala interpretación de parte de algún fiscal o de algún juez, porque tener una organización política, formar una organización política, no es una organización criminal. Yo rechazo tajantemente porque yo no pertenezco a ninguna organización criminal. Una organización criminal, según los abogados y las cortes y todos los que la definen, se crea para actos ilícitos y tiene una serie de determinadas posiciones a las personas que constantemente están delinquiendo. Que me lo desmiente algún abogado. Si me permite aquí un apunte, lo que pide el fiscal José Domingo Pérez y lo que recoge el juez Richard Concepción, es que Fuerza Popular, Fuerza 2011 en ese caso señala la resolución, no fue fundada como una organización criminal, sino que más bien devino en una organización criminal, estoy repitiendo la tesis con la que está operando el sistema de justicia, y que además operaba con una de las características que tipifica una organización criminal, que es que había una jerarquía clarísima. Es un partido político claro que tiene que haber una jerarquía. El jurado te obliga a que tengas que tener una jerarquía en la organización política. No, claro, pero lo que la resolución dice no habla de la jerarquía política, que es el organigrama, me imagino, del partido, sino habla de cuatro categorías para delinquir. Habla de la presidenta o la directora de la organización, que es la señora Fujimori, luego habla de familiares y coordinadores cercanos, luego habla de coordinadores de segundo nivel y finalmente habla de quienes transportan dinero. Yo creo que están tratando de jalar una serie de, digamos, personas y con determinadas posiciones para armar toda una estrategia y concurrir en esto que era la detención de Keiko Fujimori. Ya, supongamos que estaban investigando eso. ¿Por qué si la señora se presenta? Si todos los convocados, porque nos han citado a más de dos mil que hemos trabajado en la campaña, tanto del 2011 como del 2016, de mi campaña, que por cierto siempre les digo, tengan en cuenta jueces y fiscales, los candidatos, hacíamos la campaña y el jurado y la OMP nos obligaba a que los contratos de publicidad se hicieran a través del partido político. Tú no podías hacer el contrato directamente. O sea, tú tenías que depositarle a la cuenta del partido político y con eso ellos se contrataban al radio, se contrataban a televisión para mi campaña. Claro, de manera atomizada. Atomizada. Pero lo que la fiscalía... Hemos rendido cuenta cada uno de los candidatos. Me dice que son más de dos mil. Han llamado a más de dos mil personas, han llamado a mi hijo por un spot que él me dijo, porque mi hijo es comunicador social, y me regaló el spot. Pero entonces, como me lo regaló, yo lo valoricé. Claro. Y valorizado en menos de 500 soles. Lo han llamado para que rinda cuenta. Hubo un muchachito que me regaló unos stickers, sopines, por 300 soles. Lo han llamado también. También. Esa es la forma que ha estado trabajando. Pero la OMP de alguna manera se convirtió... Y está muy bien eso, ¿no? Ya, pero... Pero la OMP se convirtió... No han hecho eso con ningún otro partido político. Eso está mal. Tiene que ser la misma vara para todos. No lo han hecho. Yo por eso conmino a fiscales y a jueces. ¿Por qué solamente con fuerza popular? ¿Por qué solamente este ensañamiento que viene de mucho tiempo atrás con esta fuerza política? Hoy han detenido a la principal lideresa de oposición de este gobierno. Advierto. Es la principal lideresa y esto es al estilo casualmente de lo que sucedió en la época de Leguía. Están siguiendo los mismos pasos. Vamos a terminar en esa situación, o sea, arrinconando a los adversarios políticos y están utilizando los diferentes mecanismos. Le hago una pregunta, doctora, sobre el punto que planteó. Hace un momento me decía que han sido ustedes muy puntillosos a la hora de rendir cuentas a la OMP y la OMP recibió esta información. Pero la Fiscalía ha encontrado más de 100 aportantes en la Fiscalía de la Ode de Activos que no existen, aportantes fantasmas. O eso es lo que están sosteniendo frente al Poder Judicial. Eso es lo que dicen ellos. Habría que saber. El DIO no puede obtener acceso a esa información, pero los abogados, en todo caso, que llamen a los contadores, a la tesorera, a todo el aparato administrativo de Fuerza Popular y le pregunten de dónde viene cada sol. Y eso es lo que han estado haciendo, rendir cuentas de cada uno de los rubros. Y menos mal han tenido... Cuando hicieron el allanamiento a los locales, no ha habido ninguna obstrucción. Y esa es otra mentira que se dice en este documento. No ha habido ninguna obstrucción. Cuando nosotros... Yo estuve en Colón y en Colón yo me retiré antes que se vaya el fiscal Domingo Pérez, por si acaso. Y esa comunicación que sacan en que yo lo amenazo, no lo amenazo. Menos mal, ya está todo el video donde yo estoy diciendo que esta es una organización política y que ahí no había ningún recibo de contabilidad. Y me voy y él termina su gestión a las 4 de la tarde, yo me voy a las 12 del día. Termina su gestión. Ahora dicen que Keiko ha obstaculizado este tipo de allanamiento. Permítame una pregunta sobre algo que acaba de mencionar. Dice usted que se ha detenido a la principal lideresa de la oposición en este país. Así es. ¿Cree usted que ha habido dolo por parte de alguien o de algún actor político que ha buscado detenerla? Yo creo que se han equivocado a la hora de que se le han visto todos los documentos. No sé si los habrá leído bien el juez Carguancho. No sé si habrá hecho su trabajo bien la fiscalía. Porque lamentablemente, Mijael, lo que yo veo es que hay un ensañamiento con un solo partido político. ¿Y este ensañamiento viene de la fiscalía o del Poder Judicial? Ahora, ¿dónde están ahora los presos de Lava Jato? Yo te pregunto, ¿hay algún preso de Lava Jato? Los que nos han robado 30 millones, 40 millones, los que han dejado hospitales a medio hacer. ¿Hay algún preso de Lava Jato? Ninguno. Bueno, están los del tren eléctrico. Keiko, que no fue funcionaria, que no ha tenido nada que ver con estas empresas brasileñas, porque ahora lo que dicen es dinero de la empresa brasileña. Ningún, ningún brasileño ha dicho que le ha dado a Keiko. Ninguno ha dicho que le... Pueden haber dicho que le han entregado a Yoshiyama y a otro señor y tendrán ellos que dar su manifestación. Pero ninguno ha dicho que le ha dado a Keiko. Pero, ¿y esa frase con la que tanto se ha circulado la idea de que recibió plata a Keiko, de aumentar 500 a Keiko? Que no ha sido corroborada porque ninguno de los dos ha dicho que conoce a Keiko. Es más, si dicen que han dado a alguien que no es Keiko, que digan, como siempre digo yo, hora, lugar, fecha, porque tienen que tener alguna. Así como salió en el caso de Nadiñi y de Ollanta, salieron en el departamento, describieron el departamento, le dijeron la hora y cómo había llegado el dinero. Sí. Bueno, eso no existe en el caso de Fuerza Popular. Pero, doctora, si me permite, si bien es correcto que ninguna de las autoridades de las empresas vinculadas al caso Lava Jato ha dicho que Keiko Fujimori recibió dinero, sí se ha dicho que el dinero se entregó a los señores Bedoya y Yoshiyama, y sí ha habido una descripción física de la casa del señor Yoshiyama. Y uno podría pensar que no fue Keiko quien recibió directamente el dinero, sino que más bien lo recibieron estos dos señores e introdujeron el dinero al partido. Yo no soy abogada, no sé si tú lo eres, pero yo lo que he aprendido durante el transcurso de toda esta época de política es que los delitos penales son individuales, no son colectivos. Tú tienes que pagar por tu delito, por lo que has hecho, por lo que hiciste o no hiciste. Pero tú no puedes comprometer a quienes creen que han visto o no han visto. Aquí los delitos son de tipo individual, y las sentencias tienen que venir de tipo individual, y cada uno tendrá que asumir su defensa. Doctora, yo soy abogado, pero existe la figura de la coautoría, que es cuando una persona se apoya... Ah, no, la autoría inmediata, es cuando se han metido a Fujimori en la cárcel durante más de 12 años. Correcto, la autoría inmediata es cuando uno conoce de una situación y permite que se den. Porque también eso es otra cosa inventada, inventada, jalada de los pelos para meter a Fujimori, y hoy no solamente se contentan con meter al padre, quitarle el indulto, sin indulto, sino meter a la hija. Lo que quieren es desaparecer el partido. ¿Quién quiere desaparecer el partido? Bueno, tenemos muchos adversarios, y hay una serie de gente que hoy está celebrando, porque lógicamente el espacio que uno cree que ellos van a dejar, es el espacio que se ocupa en política. Pero no crean que va a ser tan fácil. El Fujimorismo está a nivel nacional. Es un sentimiento que está en muchos pueblos que recibieron por primera vez la presencia de Estado. Que saben que con sus errores o con sus aciertos, Fujimori hizo un trabajo bueno. Doctora, permítame sobre eso... Y saben que Keiko se ha levantado de las cenizas. Estuvo en los momentos más difíciles. Cuando pudo irse del país, no se fue. Ya, pero permítame hacerle ahí una pregunta fundamental. Que es que usted nos cuenta que tienen muchos enemigos políticos, y que muchos de estos hoy celebran. Pero yo me imagino que no todos esos enemigos políticos tienen el poder necesario como para poder encajar un golpe de esta naturaleza. Porque, digamos, si estamos hablando de que un fiscal presenta una acusación que un juez acoja, no cualquiera tiene ese nivel de influencia. Entonces, le pregunto, ¿qué enemigo político tienen ustedes que es tan poderoso como para poder manejar hilos a ese nivel? Bueno, yo lo que he sentido en estas últimas semanas, inclusive, son las amenazas que han venido de parte del Ejecutivo para cerrar el Congreso. ¿Y usted cree que el Ejecutivo es quien ha perseguido a Keiko? Hoy lo acaba de decir, inclusive Javier Velázquez, me dicen que él ha dicho, también lo ha dicho en algún momento Víctor Andrés García Velaúnde cuando pidió la presencia de César Villanueva, que tengan la valentía y que vengan y que cierren el Congreso, ¿no? Pero que no busquen pretextos y que busquen, yo no sé. Mira, tanto que estaban hablando de que el fujimorismo tenía el poder del Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Sobre todo todos estos que están complicados en el tema Lava Jato, Debrecht, OAS, Graña y Montero y compañía, que están muy libres, muy tranquilos después de haberle robado todo el país. Entonces, ellos, ¿no? Decían, ah, el fujimorismo domina el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Ustedes creen que Fujimori, que están presto ahora, enfermo como está? Y yo lamento muchísimo, me dicen que se ha puesto mal en esta tarde. Tengo el encargo de Keiko de ir a verlos casualmente, porque yo le he podido ver ahora cinco minutos y está muy serena, pero lo que me ha pedido es, ve a ver a mi papá, ve a ver a mi mamá, está sintiendo por ellos y, lógicamente, encargando a sus hijos, a sus hijas. ¿Y acaso ella tiene el poder? Miren ustedes, papá a punto de irse nuevamente a la cárcel, ella en la cárcel, ¿qué dominio del Poder Judicial y Ministerio Público? Son falacias, son mentiras que siempre nos han puesto a los fujimoristas para arrinconarnos. Muchos han criticado el día de hoy el hecho de que es evidentemente una tragedia que una familia se vea dividida por la prisión, sobre todo cuando hay niños de por medio. Pero muchos han dicho que este argumento no es válido en la medida en que la población penitenciaria está conformada por madres, padres, hijos, primos, hermanos y que al final del día uno tiene que responder y todos somos iguales frente a la ley. Pero cuando hayan delinquido, si han delinquido, nadie va a decir nada. Pero en este caso, ¿qué se le ha aprobado a Keiko Fujimori? Ahora, sobre la prueba, el abogado de Keiko Fujimori, permítame preguntarle, ¿ya apeló? Porque tiene 24 horas para apelar la detención preliminar. Yo te digo que he estado todo el día en el Congreso, después he ido a la vigilia, he estado dando declaraciones a diferentes medios y no he podido conversar con la abogada. Sé que la abogada se ha presentado en un programa de televisión, no sé qué acciones se esté realizando. Yo espero que apele, que se vea realmente que no hay ningún peligro de fuga, que se examine exactamente que no ha habido ninguna obstrucción. Es más, yo sé que le han dado todos los documentos a los fiscales cuando fueron al allanamiento y espero que no haya más atropellos porque lo que me dicen es que se viene otro allanamiento. ¿A qué sería un inmueble? Eso es lo que se está rumoreando. ¿A la casa de la señora? A la casa de la señora, sí, a la casa de Keiko. Eso es lo que espero, que no cometan otro atropello más. Ahora, pero... Keiko ha sufrido inclusive la barbarie de la persecución política cuando fueron, me acuerdo, a su anterior casa que ella vivía, que era alquilada también, y le excavaron el jardín, ¿no? O sea, se ha sometido a una serie de vejámenes que no me parecen a mí justos y que no se han hecho con ningún otro procesado. ¿Dónde está el señor Toledo? El señor Toledo está muy campante tomando sus whiskeys y en los mejores restaurantes de Estados Unidos. ¿Qué hizo el fiscal Sánchez? Ocultó toda la información para que se pueda fugar. ¿Qué hicieron los fiscales que hoy día se ponen muy prestos? Ocultaron la información de la señora Villarán. La señora Villarán le han corroborado tres testigos, tres testigos de que le han dado el dinero, han dicho dónde le han dado y cómo se le han dado a través del señor Castro. Están las pruebas contundentes y la señora Villarán... Pero los argumentos, doctora Salgado, con los que la fiscalía ha presentado esta solicitud son varios y este allanamiento posible que se rumorea podría ser incluso positivo para la señora Fujimori porque si no tiene nada que esconder, pues que la fiscalía entre y no encontrará nada. No van a encontrar nada, pero hay niñas ahí, Mijael, que no merecen este atropello porque en todo caso, en estos tantos meses, si la fiscalía hubiera encontrado algo, ya lo hubiera hecho. ¿Tú crees que a la hora nona, cuando se están terminando todos los plazos, esto lo hacen como un acto de desesperación y todo porque no quieren dejar suelta a la señora Keiko, que es la líder del partido que está en oposición desde el Congreso de la República? Ahora, usted me preguntaba si es que algún otro partido político ha pasado por lo mismo y lamentablemente... Ninguno. Sí, los señores Humala han pasado por lo mismo. Perdóname, no tuvieron allanamiento a sus locales. No, pero les allanaron la casa. No les hicieron la investigación. Yo me acuerdo que en el grupo de Ollantumala había mucha gente, sí, muchísima gente, que decía que nunca había dado esos aportes. ¿Y qué hizo ahí el jurado? ¿Qué hizo la fiscalía? Pero permítame recordar que los señores Humala estuvieron una cantidad importante de tiempo presos sin tener incluso acusación en su contra. Digamos, eso es otro calibre, porque el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia estuvieron en prisión preventiva, que no es la condición de la señora Fujimori. No es la condición. No es la condición. Y estuvieron sin siquiera tener una acusación en la cual defenderse. Yo lamento en todo caso si es que no hubieron... Y con tres hijos también. ...las evidencias suficientes, pero habían evidencias fuertes, sólidas, que ahora se han corroborado con lo de Brasil. Se han corroborado con lo de Brasil. Han vuelto a encontrar personas que han dicho sí, yo le di a ella, a fulana, a megana. Había indicios, como usted bien ha dicho, pero no había acusación. Hay inmuebles que se encontraron en nombre de la mamá. O sea, tiene la prueba real. Pero la fiscalía no acusó. No acusó. Y con algún derecho puede, si me perdona, uno, decir, a ver, yo no puedo defenderme de un delito del que no se me ha acusado. Y una vez que ellos fueron presos y luego lograron la libertad a través del Tribunal Constitucional, les quitaron la casa. ¿Recuerda usted estas imágenes y además estas idas y venidas en la que los dejaron literalmente en la calle con criaturas también? Y de ahí les devolvieron la casa para que saquen sus cosas y los volvieron a sacar de ahí. Yo lo siento, y lo dije por los niños, creo que en esa vez yo me solidaricé en el tema de los niños porque no tienen ninguna responsabilidad. Pero es otro caso. Eran otras evidencias y hoy se corroboran con lo que ha venido de Brasil. Con Keiko ya van más de 36 meses o 28 meses, no me acuerdo exactamente, y no hay ninguna corroboración, no hay ningún testimonio nuevo, no hay ninguna evidencia nueva. Ella no ha recibido ningún recurso. Ok, dicen que han recibido otros. Esos otros van a tener que atestiguar, ir a su proceso, hacer los deslindes del caso. Pero como te digo, Fuerza Popular ha sido el único partido que ha entregado rendición de cuentas y por ahí hay un montón de gente que no sabe ni cómo estas propias campañas municipales, no se sabe de dónde han sacado todo el dinero y no se han puesto tan acuciosos ni han hecho ningún tipo de acusación. El problema, doctora, de esta rendición de cuentas es que hay aportantes fantasmas. Entonces es una rendición de cuentas que para algunos se considera como una rendición semántica porque está consignado ahí pero no hay un correlato entre quien dice que aportó y los aportes. Pero le pido un favor, hagamos un corte y regresamos para seguir conversando. Corte y vuelvemos. Por favor, no se muevan. Oye, ¿le pasaste la dirección a todos? Sí, obvio. Ubicación enviada. ¿Y los de la oficina confirmaron? Claro. Ya compré la comida de todos. Perfecto. ¿Me pasaste la plata? La plata. Bien, estamos ya de vuelta. Son las 11 y 27 y nos acompaña la congresista Luz Salgado para seguir conversando de esta semana que ha sido tremenda. Antes de hablar de los aportes fantasmas que yo le planteaba, le preguntaba antes de entrar al aire, ¿ustedes no tenían ningún indicio, ninguna idea de qué esto iba a suceder hoy en la mañana? Mijael, tú me llamabas para una entrevista antes en la mañana y yo te había dicho que no porque tenía varias cosas que hacer. Y cuando tú me llamaste y me dijiste pero si no sabía que estaba ocurriendo eso porque tú fuiste el que me diste la voz de alerta. Y yo me quedé sorprendida, espantada y empecé a llamar a varias personas que no me contestaban el teléfono en ese momento y después sí, una me dijo parece que hay un rumor de eso. Ahí nomás salió la noticia. O sea, tú fuiste el que me alertaste. Keiko ha ido a hacer su diligencia en una forma tranquila, normal, junto con su esposo y con la abogada, como siempre acude, con sus documentos para poder colaborar, como ella para la investigación siempre ha sido de ir a colaborar, a esclarecer los temas. miren, este dinero es de acá, esto lo sabe la tesorera, me ha dado este dinero, es de acá, esto viene acá, todo con todo en orden. Y dicen que para ella también, lógicamente, de repente ve a unas personas que estaban de civil y se empiezan a poner chalecos y se ve, y prácticamente le comunican que es otra la situación. Y ahora que usted ha podido conversar con Keiko Fujimori, ¿le ha podido explicar ella por qué tanto desorden? Porque como le expliqué cuando hablé con usted en la mañana, efectivamente yo la llamo para pedirle la entrevista el día de hoy para hablar de Alberto y resulta que mi trabajo como se ve en las imágenes está justamente enfrente de la Fiscalía. Entonces yo encuentro... ¿Tú la viste salir entonces? No, ya había salido, pero había un tumulto de gente. Entonces ahí escucho el rumor y la llamo para la entrevista y le pregunto y nadie dentro de la propia bancada sabía responder. Ni siquiera si ella llegó a dar su manifestación o no, de repente la capturaron. O sea, ha sido una celada. Y ahora que ha estado usted con ella, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha manifestado? ¿Me han permitido pedir permiso por si acaso? Porque no es que yo soy congresista, quiero entrar. No, he pedido permiso. Ahí me han visto, menos mal, varios medios de televisión pidiendo permiso a los policías que averiguen si podía pasar a verle. Ahí nomás me acompañó Alejandra Aramayo. El policía ha ido muy cortesmente a preguntar si podía conversar con ella y me dijeron que tenía cinco minutos. He sido respetuosa de esos cinco minutos y lo primero que le he preguntado es si necesitaba, qué necesitaba y cómo estaba. Le he visto serena para esto. Se escuchaba las voces de aliento de nuestra militancia que estaba en la puerta, que ha estado ahí todo el día y me decía agradeceles a todos, agradeceles, me siento reconfortada que estén dándome este apoyo. Me encargó que viera a su papá y a su mamá el día de mañana tengo que hacer eso y sorprendida porque le digo pero tú sabías cómo era esto y me dice yo he venido a dar mis declaraciones. Congresista, y dime una cosa, usted ha pasado en su militancia con el fujimorismo en momentos muy difíciles a finales de los años noventas. ¿Esa semana ha sido peor? Sí, yo creo que sí porque cada vez compruebo que no cambian las cosas en el país en el sentido de hacer bien las investigaciones en la época del 2000. Hubieron gente que había cometido delitos y pagaron su culpa y estuvieron encerradas pero hubo mucha gente inocente, Mijael, que fue arrastrada como en el caso nuestro también de congresistas que fuimos inhabilitadas, tuvimos juicios por más de ocho años probando mi inocencia y gente que murió en el camino sin haber hallado justicia. Todo por la venganza política, por el odio, por ese ensañamiento que lamentablemente yo veo que ahora nuevamente se ha vuelto a exacerbar con estas declaraciones del presidente y yo lo digo lamentablemente el presidente Vizcarra también es tengo un afán de separar al país en dos de no crear realmente un tema de reconciliación todos combatemos la corrupción todos queremos que no haya el crimen organizado narcotráfico todos queremos eso pero no nos pueden acusar a nosotros de que por ser un partido político que fiscaliza somos una organización criminal no somos una organización criminal lo vuelvo a repetir enfáticamente nosotros estamos haciendo política yo no tengo empresas yo no estoy favoreciendo a nadie yo doy leyes para los niños para las mujeres para los enfermos para los tuberculosos ¿usted cree que el presidente Vizcarra ha tenido alguna influencia en lo que ha pasado? no sé en lo de hoy espero que no porque sería muy grave pero deja usted la posibilidad abierta no lo que yo te he dicho es que él se está encargando de poner al congreso a un rincón es más no se ha amenazado con cerrar el congreso y el congreso que tiene una mayoría fujimorista ¿no les ha gustado esta mayoría que ha salido en un voto limpio y democrático? esas son las reglas de juego y yo dije desde que empezamos esta etapa de gobierno es primera vez en política que vamos a aprender que una oposición es fuerte sólida contra un gobierno que no tiene casualmente mayoría en el congreso y nosotros le hemos dado la mayoría de nuestros votos para que sacaran las leyes de PPK y las leyes del propio Vizcarra ahora mismo acabamos de terminar con las cuatro leyes que nos han pedido de referéndum y lo explicaba así lo ha pedido el propio presidente Vizcarra nos felicitó felicitó a su bancada sus ministros votaron con nosotros y sin embargo ahora dice quiero estas tres sí y la otra no ¿por qué? porque ha hecho sus encuestas y se ha dado cuenta que la gente no quiere que se aumente más congresistas y entonces quiere otra vez echarnos la culpa al congreso él formuló la bicameralidad él formuló al igual que otros proyectos la bicameralidad insistió por la bicameralidad y cuando la presentó la presentó mal formulada con 100 diputados y 30 senadores y esos 100 diputados hacían que se quedaran 5 departamentos sin representación eso se dio cuenta después y dijo hay que arreglar cuando se arregla le pareció bien y ahora que ha hecho sus encuestas le parece mal y entonces está en el continuo enfrentamiento la continua discordia que no nos hace bien a los peruanos esas discordias fueron las que lograron que Venezuela esté como esté yo no quisiera que nuestro país termine como Venezuela Mijael congresista para terminarle una pregunta que tiene que ver también con la familia Fujimori Kenji Fujimori se ha manifestado después de mucho tiempo solidarizándose con su hermana y esto me imagino es algo que Alberto Fujimori habría estado esperando de repente este es el primer paso a una reconciliación entre los hermanos Fujimori que han estado en una relación tan tensa en los últimos meses ¿cree que puede ser así? yo creo que sí y yo creo que todo lo malo que está sucediendo lo bueno sería que la familia se vuelva a unir que la familia vuelva a reconciliarse y que en esta unión estemos todos los Fujimoristas los de antaño los de ahora todos juntos porque lo que nosotros tenemos es un sentimiento Fujimorista por las cosas buenas que se hicieron en los 90 hemos desechado y hemos criticado todos los malos y hemos hecho la autocrítica correspondiente y mucha gente ha pagado cárcel el propio presidente Fujimori también ha pagado cárcel para mí con una resolución de autoría mediata que no tiene ninguna razón de hacer y hoy Keiko ha construido un partido político con mucho esfuerzo a nivel nacional que es el más organizado que no nos haya ido tan bien en este proceso electoral municipal eso es gaje del oficio de la política pero que se le quite el mérito por haber organizado un partido político el más grande en este momento no me parece justo por eso que digo a los adversarios no se les persigue a los adversarios se les tiene que discutir con ideas y no repitamos lo que pasó con Leguía y creo que me sigue Víctor Andrés García Belagunde y él va a decirles más de la historia de lo que pasó con Leguía se están repitiendo presos y en condiciones infames para terminar y comenzar a conversar con el congresista García Belagunde usted me dijo que tiene miedo de que Perú termine como Venezuela ¿quién sería Maduro? pues tienes ahora varios porque con lo que se ha ganado en Puno en Cusco en Junín y en Cajamarca que está por pelearse lamentablemente tenemos ahí este tipo de personas que creen en que la violencia es la partera de la historia y en la que creen que hay que hacer una nueva constitución en la que lo primero que se van a volar es el régimen económico y si se vuelan el régimen económico pobre del Perú vamos a estar pidiendo agua y pan igual que los venezolanos ahora nos lo piden a nosotros bien congresista muchas gracias por haber venido por sus explicaciones y espero poder seguir conversando cuando un atoro previo a regresar al aire me estoy quedando ya sin voz bienvenidos de vuelta a contacto estamos con un Víctor Andrés García Belaúndi que acaba de llegar de viaje y qué día que cogió para llegar congresista bueno me han tocado una serie de noticias raras y extrañas pero en fin aquí estamos lo importante es que hoy día recibimos al alcalde Muñoz alcalde de Acción Popular tremendo espaldarazo que daba el partido y lo hemos recibido en el Congreso y ha sido muy bien recibido con 15 alcaldes de Acción Popular en Lima y dos tres que hubiesen ganado dos que ganaron sin alcaldía que es San Juan de Lurigancho y Comas que ganó la Lampa pero no había alcalde porque los candidatos fueron tachados por este famoso jurado electoral que la verdad que está muy mal y luego un candidato el de Minas Rueves que debió ganar y que renunció a última hora por un motivo personal entonces hemos debido tener 18 alcaldes en el día más que 15 pero en fin fueron hoy día al Congreso y saludar fuera de eso que ha sido efectivamente lo primero de la jornada yo le preguntaba a la congresista Salgado si ellos tenían en su bancada alguna idea de la posible detención preliminar que iba a darse a Keiko Fujimori y me decía que no bueno te contaré que estando con el alcalde electo Muñoz en la audiencia que le dio el presidente del Congreso con los 5 parlamentarios de Acción Popular en ese momento él recibe la noticia el presidente el presidente del Congreso eso me contaron que se le cercó a alguien y le dijo algo en la oreja y a él el señor Villanueva y se pararon y no regresaron más Villanueva Villanueva no estaba ¿no estaba ahí? bueno Armando Villanueva sí claro bueno estamos los 5 de Acción Popular Armando también estaba ahí claro que sí pero creo que él llegó un poco tarde pero en todo caso él estaba presente y yo estaba al lado sentado al lado de él Salaverre y recibió por su Twitter creo un mensaje en su iPhone y me dijo han detenido a Keiko y se fue me imagino y ahí suspendió entonces me dijo él iba a salir con nosotros a dar una conferencia de prensa con el alcalde Muñoz electo alcalde Muñoz pero dijo su primo esto salgan ustedes solos bueno y así fue bueno era entendible ahora ¿qué opinión tiene usted de esta detención preliminar? porque en la mañana hubo mucha confusión porque primero hubo el rumor y no había quien confirme si era cierto o no y luego hubo una confusión que ha llevado a muchos a tropezarse entre una detención preliminar y una prisión preventiva sobre todo en cuanto al riesgo de fuga que ha quedado ahí un vacío por explicar en primer lugar yo lamento mucho que tengan a una persona que es una lideresa política que es madre de familia etcétera eso hay que lamentarlo yo creo que nadie se puede hablar de eso pero hay que respetar la decisión de los jueces o sea hay que respetar el fiscal José Domingo Pérez es un fiscal que si bien es cierto lo nombró el señor Sánchez lo ha ratificado y lo ha fortalecido el señor Chavarri él es el grupo de fiscales que ha trabajado que ha estado en Brasil y ha trabajado bastante bien y ha traído muchísima información de Brasil nueva nueva que no conocemos que recién está se está destapando a raíz de las cosas que está haciendo el fiscal ha dicho usted algo que me parece importante rescatar y no es por ser insensible antes de hablar del tema de Brasil y es que durante el día mucho se ha usado el argumento de que la señora Fujimori es madre de familia y que hay unas criaturas de por medio cosa que por supuesto es terrible y es una tragedia claro pero como le decía yo a la congresista Salgado hace un momento todos los presos son hijos de alguien padres de alguien hermanos de alguien y ese no es un argumento que un juez deba tener en mente el juez conoce el derecho así es el juez tiene que aplicar la ley a todos a todos todos somos iguales ante la ley y partimos del principio que el juez ha actuado bien y que el fiscal ha actuado bien y el fiscal ha asumido la carga de la prueba y hay que respaldarlo y ahí es que quería llevar mi siguiente pregunta con respecto a la carga de la prueba y es que ¿qué cosa cree usted que puede haber encontrado el fiscal en Brasil que lo ha llevado a tomar esta decisión? porque para quienes nos acompañan y no tienen clara la diferencia entre una prisión preventiva y una detención preliminar la señora Keiko no está en prisión formalmente ya está detenida por 10 días porque el fiscal creo que es hasta 10 días es hasta 10 días por crimen organizado para que declare básicamente punto sí es una figura que lo que permite es 10 días para que en esos días se formule el pedido de prisión preventiva claro si es que procede si es que procede pero básicamente yo no soy penalista pero lo que creo recordar de los estudios de derecho de hace 30 años aunque todo ha cambiado por supuesto es que es una medida son normas nuevas además muy exageradas algunas códigos que hemos dado nosotros en el parlamento y que a veces hemos exagerado y no se han corregido las exageraciones permítame el congresista antes de continuar con el tema y para la verdad debería hacer un corte que me toca y regresamos para seguir conversando volvemos el mejor seguro de vida te permite comprar eso que tanto has esperado y responde si sucede soy inesperado seguros de vida RIMAC hacen crecer tu dinero para que lo disfrutes en vida y respaldan a tu familia cuando ya no estés seguros de vida para la vida RIMAC no somos como todas las familias somos distintos por el sitio en el que crecimos Hill House cuando eres niña aprendes a ver cosas que no están y cuando creces aprendes a hacerlas reales estamos de vuelta son las 11 y 46 y estábamos conversando con el congresista Víctor Andrés García de la UNDE y yo le preguntaba antes de volver al aire con ustedes ¿qué información puede haberse encontrado en los últimos días en Brasil que traiga una consecuencia tan espídica como ordenar una detención preliminar? bueno, eso solamente lo saben ellos ¿no? pero usted ha seguido muy de cerca el caso de la bajada sí, sí a ver pero todos son chismes o trascendidos ¿no? no se sabe nada exacto pero parecería que hay una información muy importante que ha venido de hecho de la que algo que ya salió es de los 14 millones de dólares adicionales de coimas por el metro que nadie sabe dónde está ese dinero ¿no? y que solamente Barata lo sabe y que esto involucra pues al gobierno de la prista de aquella época el segundo gobierno y que hay más datos sobre una serie de aportes de campaña y por lo tanto si es así y de la revocatoria si es así se supone que con esta dureza y esta manera tan rígida y tan drástica de aplicar esta norma legal que existe y que está vigente pues más adelante van a caer probablemente la Susana Villarán probablemente el señor PPK y los entornos claro porque esto que dice es muy importante yo he leído la resolución del juez concesionado Carguancho que en esa oportunidad es muy corta o sea es bastante precisa y la verdad es que si uno extrapola los argumentos que él ha recibido del fiscal José Domingo Pérez podría efectivamente mañana ordenarse una detención preliminar a la señora Villarán al señor Kuczynski y de nuevo a los señores Humala por lo menos y al club de los constructores que tendrían que estar también en el mismo grupo que entraron para Navidad y que salieron para Año Nuevo entonces y que no se ha hecho nada y que siguen trabajando en el Perú siguen cobrando peajes se les sigue pagando su mantenimiento de las carreteras de Olmos el agua de Olmos etcétera entonces entonces de qué estamos hablando yo creo que la ley debe ser dura sí pero para todos no para uno solamente entonces ¿y usted cree que hay este ensañamiento en contra del partido fujimorista que es lo que mencionaba yo no conozco a Carguancho ni al fiscal Pérez pero tengo buenas referencias de ambos sobre todo de Pérez no me imagino que puedan tener algún tipo de vendetta oculta no me imagino yo quiero creer quiero creer que están actuando de acuerdo a la ley con 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 pegados a las normas legales quizás este con mucho celo pero quiero pensar que hay elementos suficientes para que ellos los hayan tomado en cuenta y hayan tomado esta decisión que es drástica y la verdad es que el tiempo lo va a decir el tiempo lo va a decir las pruebas van a tener que actuarse y se van a conocer lo que yo tengo entendido que esta detención es que se suele hacer y además es legal que se suele hacer para que las personas involucradas no tengan contacto con su entorno y que puedan declarar sin ningún tipo de de intervención o de influencia o de injerencia es una garantía de declaración exactamente y que después saldrán libres claro salvo que en esa declaración salgan cosas más graves en muchos casos en el periodo de detención preliminar el fiscal presenta un pedido de prisión preventiva que en este caso puede darse hasta por 36 meses que ya es otro cantar ahora este mismo juez es el que ha tomado preso a Ollanta y a la señora heredia a la señora heredia haya allanado el local de fuerza popular o sea yo creo que a los jueces y fiscales hay que respaldarlos en el país salvo que se demuestre que son eso que estudian por vendetta pero en principio si no es así hay que respaldarlos ahora hay otros dos grandes temas que quería aprovechar para conversar con usted en los minutos que nos quedan uno es su opinión con respecto a la anulación del indulto Alberto Fujimori que también fue un tema que igualito que lo que ha sucedido hoy remeció al país la semana pasada sin aviso a ver nosotros hemos criticado mucho el indulto y hemos denunciado a los negociadores del indulto de ambas partes a los que vendieron su voto y a los que lo compraron ahora finalmente hay que apuntar aquí ya pagaron pato los que vendieron y los que compraron porque los que vendieron están fuera del congreso los que compraron están fuera del gobierno así es todos perdieron todos perdieron ahora yo rescato nosotros hemos ido a gobierno en dos oportunidades y hemos aplicado los indultos el presidente Belagunde indultó a personas y Paneagua también entonces yo rescato la institución del indulto el derecho de gracia de los presidentes que es un derecho casi hereditario de las viejas monarquías europeas es un derecho regio así es y que está allí y que nadie ha modificado y que nadie quiere modificar claro en esa época se justificaba más que ahora porque en esa época el rey era era todo era un guido por Dios era soberano divino y era juez policía fiscal y congreso era todo entonces lógicamente se cometía errores y quería corregir sus errores a través de indultos pero esa figura se ha heredado en las repúblicas bien nos quedan dos minutos y le quería preguntar usted rescata la figura del indulto pero usted criticó que se le aplicara a Alberto Fujimori por ser humanitario cuando no se dio el proceso ahora se ha anulado ¿está de acuerdo con la anulación? no estoy de acuerdo con la anulación de parte de un juez supremo en todo caso ha debido hacerlo el tribunal constitucional ¿por qué? porque eso era un poco el mandato de la corte internacional y porque así ha sido antes entonces no hay un antecedente de que sea un juez supremo sino más bien del tribunal constitucional hay un antecedente del tribunal constitucional primero y segundo y en todo caso el indulto se puede anular pero quien lo da lo puede anular o sea quien lo da que es la presidencia de la república o el presidente de la república en ejercicio puede anularlo también el otro presidente creo que debió anularse si se quiere anular que lo anule el propio Vizcarra que asuma su responsabilidad y que lo anule si cree que está mal dado de acuerdo pero usted cree que a pesar de que porque hubo varias voces la del embajador Alan Baxter por ejemplo la del ex ministro Carlos Basombrío que dijeron el indulto estuvo mal dado pero ya esto es un acto de crueldad y esto es inhumano es un anciano y hay que decir porque no hay que ser mexinos Alberto Fujimori ha salido de la cárcel y no ha hecho política si no además está muy enfermo yo comparto con Wagner lo que Wagner dijo yo comparto con Wagner pero insisto si se quiere anular el indulto se puede hacer pero quien lo puede hacer es el mismo que lo hizo o la institución que lo hizo si lo hizo un presidente el siguiente presidente puede anularlo si quiera conveniente no me parece normal ni conveniente el cruce que un juez empieza a anular un indulto no puede correcto le quita pero gracias al presidente de la república es una institución que no debe tocarse mi mover en ese sentido bien con eso muchísimas gracias por haber venido ha sido como siempre un gusto y espero conversar con usted pronto de nuevo para seguir analizando la coyuntura gracias por venir señores como ustedes hasta mañana muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en contacto a las 11 de la noche chao BBVA Continental Creando Oportunidades que no nos vemos Gracias por ver el video.